5 de mayo, hoy hablamos de eso y mirá que lo tenemos a nuestro patriota ay no miralo pero mirá que movimiento que sensualidad pero la mano atrás te das cuenta que la naranja nació verde y el jugo lo maduró mi corazón nació libre y lo cautivaste vos guarda que hoy tiene camarógrafo guarda que hoy tiene camarógrafo guarda que pasó un auto en el fondo de mi casa tengo una huerta con aromita si te querés casar conmigo decile primero a tu mamita esa mirá y no pierde el paso que lindo está para decir relaciones a ver vos te lo doblamos eso bueno este no es para nadie pero viene medio picante a ver aro 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 el ciervo nació en el monte guarda el chivo en el corral guarda para todos los cornudos que tiene el celular uuuu sale de disparar aro 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 lo importante es que usted se está comunicando vía celular no es para mi no es para mi ahí voy brites escucha con atención brites aro 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 de lejos te vi venir te conocí por el sombrero gallito de poca pluma no pisa mi gallinero uuuu muy bien y esto voy para terminar a ver vamos a ver vamos a ver ese gallito te digo yo le dejo pisar mucho temprano a la mañana cual fuera un celoso dame por bolillas amigo le cuento a miguel peloso necesitamos versos versos que bueno Dani genio una consulta Dani está húmedo el piso de la costanera no está lindo como hay una franja un poquito parece más oscura en la imagen barrieron trapearon trapearon la costanera trapearon la costanera ajá ahí están bueno tengo camarógrafo estamos saliendo en vivo y estamos donde estamos el verso fue para aquí ah se están levantando están frente a la 1 claro y le hicimos una relación ahí eso ahora me gustó el tema de soledad a ver si le podés poner le voy a dar un poquito un paso le vas a tirar pasos ahí está en la residencia 1 a ver a soledad el sol y ahí va a ser el toque que debe hacer el toque el toque que debe hacer el toque de soledad el que pusiste a rojo temprano a la 7.30 estamos sobre el ahí va a ver el toque de soledad el toque de soledad quien mira por la ventana y dice alguien de la isla también los policías que están ahí en el que momento le dicen retírese yo estoy entre el orgullo y la vergüenza no pero orgullo pero escuchá y después viene y me quiere hacer preguntas serias a este muchacho y dice mezclan sus alborotos para comerse zapateo epa hay que tener esta onda este espíritu 25 esta cintura también el estado físico ahí está ahí está vamos bien ahí muy bien una especie de cumbia de a quien le agarró ahí está vamos todavía instagram de la damisela telégrafo diría Tonela mira que copa bueno viste el que madrúa ya dicen Dani primero que está ahí en la costanera primero 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 de todos ah me cansé bueno a que hora está previsto el toque de Diana y está previsto a las 7 y media 7 y 30 7 y 30 en 9 minutos y si 9 minutos y hay alguien de ahí no está todavía no viene aparentemente viene la acá la los cazadores aparentemente el colectivo ah ya está el colectivo ahí estimadísimo y soldado de primera hora Roberto en las cámaras eso vamos Robert que grande claro el día de la patria soldado buenos días buenos días mi capitán esa mi capitán eso ahí bajan los cazadores a ver claro porque tienen que formarse y bueno ahí está me dio calor le digo no sé si a tomar el chocolate qué temperatura está haciendo tenemos y a esta hora ya te digo qué temperatura tenemos a ver a ver a ver a ver 20 grados dos décimas nos aclaran que el toque de Diana será a las 8 de la mañana nos adelantamos no 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 es que estaba programado a las 7 y 30 oficialmente lo que pasa es que también si me está mirando a que me abra la puerta y vamos a luego y que te dé agua que te dé un machito de agua está liquidado no pero lo que también es cierto de que muchas de estas cuestiones se dan en virtud de la claridad todavía está oscuro no 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 aclara como antes entonces no sé igual siempre 25 cae el mismo día no 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 pero no la verdad que yo transpiré bastante más nublado que vamos a mañana va a caminar por la costanera te digo si usted sabe que ya están llegando vamos a acercarnos un poquito a ver quiénes llegan Robert de los ministros porque están llegando los autos oficiales están limpiando limpiando la costanera aquí le mandamos saludos grande a los muchachos de barrido que están por acá o sea los inspectores también que están cortando marzo sí a los inspectores la policía también que está cortando de temprano policía e inspectores de tránsito muy tempranito estaban en la zona de costanera y 3 de abril en el acceso o en la fusión de las dos costaneras semáforo intermitente allí está el palco principal y ya explicándote de que no se podía transitar y uno podía venir por avenida costanera hasta Edison y hasta ahí llegaba porque después bueno todo lo demás se está acomodando para lo que va a ser el auto central hasta el momento está el auto oficial de Colombia quién es el primer ministro que arriba es el que trae la factura ¿no? el que trae la factura tempranito empieza a aclarar ya se empieza a notar ¿viste cómo cambió los colores? una cosa así el sol del 25 asoma por la ventana atendeme pues don Valdez que ya te tocan la diana ¡Esa! ¡Oh! el primer ministro que en este preciso instante ingresa ¿quién es? 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 va a llevar ahora a plaza 25 de mayo porque hay una pata ¡Buenaventura! ¡Buenaventura! ¡Vamos! el primero buenos días señor ministro ¿cómo le va? en el día de la patria buenos días bueno estamos comenzando un día especial porque hoy en realidad además de festejarse el día de la patria el gobernador quiere hacer un homenaje a todos los bomberos les pregunto ¿vino desayunado? porque dice que va a venir a las 2 de la tarde a terminar esto y venimos a desayunar y vamos a tratar bueno el doctor tiene el chocolate así que el chocolate allá en la casa de gobierno bueno entonces un acto hoy dedicado en el desfile ya vi los autobombas que están concentrados así que muchísimas estuve saludando a los bomberos que están en el parque Mitre están llegando todas las asociaciones ¿con cuánto más o menos? son más de 50 asociaciones que van a desfilar más la brigada forestal por supuesto de la policía de la provincia de Corrientes y obviamente un desfile cívico-militar bueno llega el vicegobernador no sé si tiene alguna pregunta mientras estaciona el ministro no bueno hoy esperamos pasar un día de fiesta no está acompañando también el tiempo porque en realidad es un día muy primaveral y bueno les deseo a todos en este 25 de mayo un feliz día de la patria bueno muchas gracias ministro hoy es un día de celebración así que hacemos el paréntesis por ahí a una cantidad de cosas que nos están pasando para poder celebrar el día de la patria así que muchas gracias si tiene lugar después se los encargo a Brite usted me puede llevar ahora no listo listo ya está el precio del mismo congelado el año pasado este le vamos a dejar que respire y después le vamos a hacer las preguntas que ustedes estaban pensando si si hoy hacemos el paréntesis hoy hacemos el paréntesis vamos los ciclistas vamos a ver cuidado acaba de llegar el vicegobernador también es el segundo por acá ahí estamos acaba de llegar y lo vamos a al vicegobernador es más fácil viene caminando estamos en vivo a ver un momento que que le den ese sentido pero la inmensa mayoría del pueblo argentino lo toma esto como lo que lo que es verdaderamente que es justamente consolidar una de las las cuestiones que nos nos vinculan como como nacionalidad el vicegobernador estamos en vivo temprano ya hicimos el baile todo el pericón recordando de la escuela efectivamente le decía a su colega que estas fiestas me habrán escuchado muchas veces decir tienen como sentido reafirmar el concepto de nacionalidad que implica que implica no solo un pasado común sino una vocación de futuro en común para eso sirven estas fiestas patrias los símbolos no nos olvidemos que nosotros somos un país constituido con el aporte de muchos países también de los pueblos originarios anteriores a la a la colonización entonces este esa nacionalidad se va afianzando con un himno con una bandera con una tradición con nuestras fiestas patrias ¿no? así que eso nada más gracias gracias a usted el vicegobernador llegando también a residencia en este preciso instante están llegando los ministros creo que es presidente del banco ¿no? no la sola ola puede ser puede ser y que llega llega el intendente ahí vamos a ver el doctor está sano sería por ir así que también es Proviere creo que es la doctora es la contadora Proviere no ministro ahí ya están ingresando ah pero pueden ellos entran no ellos entran prácticamente porque bueno el saludo y después salen digamos son los primeros que llegan son los los ministros vicegobernadores en estos momentos así que lo que están mirando el canal la pueden ser los ministros porque están están anticipando el intendente un saludo nomás están en directo intendente yo ya hice el baile la granja el pericón todo eso intendente qué bien qué buena letra ¿cómo está? buen día bien buenos días muy bien estamos muy bien con mucha fe con mucho ánimo para celebrar conmemorar el día de la patria y ver si ponemos nuestro darito de arena para poner a nuestro país en el primer nivel hoy más que no unificar ese pensamiento está en particular para el país tenemos que superar las brechas sentarnos todos juntos como se hizo acá en la provincia de Corrientes y ponernos a trabajar eso necesita el país y inspirarnos en modelos de desarrollo de crecimiento la Argentina es un país todos sabemos con muchísimo potencial que que pertenece al mundo occidental y que quiere desarrollarse en ese mundo muchas gracias está llegando el intendente Eduardo Casano quien está llegando el ministro de Simoni en este momento también está llegando por acá lo vamos a acercar un poquito son los saludos de los primeros ministros vamos a ver escúchalo por acá un punto político sí bueno sí hay un sector que que va a conmemorar otra cosa que no es la fecha aparte el 25 de mayo pero los argentinos hoy conmemoramos el 25 de mayo que es prácticamente nuestra acta fundacional como nación y eso representa para nosotros repensar aquello que los fundadores de la Padre quisieron para la Argentina y es el momento que los argentinos de este tiempo repensemos y podamos aportar lo mejor de nosotros para consolidar esa grandeza argentina que todos esperamos queremos estoy seguro que lo vamos a lograr ese es el compromiso el ministro de Simón y Cristina también las palabras se van llegando los ministros entonces para el toque de Diana que va a ser acá en residencia del gobernador perfecto Dani vamos a hacer nosotros nuestra primera pausa en un minutito toma aire y seguimos hoy es un día especial así que hoy por ahí hacemos un paréntesis en lo que es las noticias igual vamos a estar haciendo un repasito de temas pero con la cobertura de toda la previa porque después el desfile ya es fuera de nuestro horario y aparte el desfile de Cristina va a ser largo arrancaría 11 11 y cuarto suponemos después del Tedeum y va a ser bastante largo y también quería decir para cerrar porque estaba previsto por protocolo por el gobierno sumar el desfile a todos los de salud porque también fue un año particular el tema de la pandemia y querían también bueno homenajear pero lo que pasa es que son muchos digamos una gran cantidad entonces van a ser después en otra fecha patria van a ser también para sumar a todos los de salud digamos a todo el área de salud perfecto bueno Dani seguimos por ahí cobertura entonces cobertura especial cobertura especial con baile y relación no cualquiera no cualquiera con este el rey te esperas allá arriba si lo vi a Raúl Acevedo por ahí mandarle un abrazo ahí está Raúl creo que somos los dos madrugadores tempranito porque son por los que primero pero Raúl no baila no baila no baila está bien un poco gordo está un poquito gordito no tranquilo está su compañerito está un poco gordo bueno no diga bueno volvemos después de la pausa Dani bueno cómo no está bien después en un ratito vemos si lo contactamos a Miguel que también va a estar haciendo exteriores en este día así que para todos los que están en su casa nosotros estamos celebrando el 25 de mayo y suponemos que del otro lado también pero por claro esperamos que nos manden las imágenes pero para participar del sorteo pueden mandar un versito patrio 25 de mayo mandanos tu verso patrio esa es la consigna que te planteamos hoy hasta las 10 de la mañana te hacemos compañía a ver quién es el más ingenioso 3794 250551